...música, espectáculos y algo más. Con la conducción de Julio Pucci, junto a Héctor Riconveni y Sergio Real. Los martes a las 21, por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. El Obispo Manuel Acuña y Paula Mariel Martínez te invitan a participar y compartir un programa para disfrutar la diversidad de la vida, fomentando el encuentro, poniendo nuestro granito de arena. Deja tu huella, el espacio en el que todos somos protagonistas. Todos los jueves a las 21, por Conexión Abierta, donde vos estás. ¡Seremos parte de la historia y en la memoria! Dejaremos huellas en lo hecho hasta el día final. Desde la Ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta y la radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión Abierta Solo para vos Fin de espacio publicitario Se encienden las señales y recorremos juntos un camino distinto con música e información uniendo destinos por Conexión Abierta Muy, 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 muy buenas noches. ¿Cómo están, queridos amigos? ¿Cómo estás? Ahí seguramente en la costa, mi amigo personal. ¿Gustadito? Muy buenas noches, Ari. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Seguramente con mucho calor, como vos. Acá, acá no hizo tanto calor hoy. Estuvo medio, medio fresco. Pero bueno, bien. Bien, lindo, lindo. Sí. Bueno, un saludo enorme para vos, Ari. Y ahí sé que estás muy bien acompañado por Germán. Estamos perfectamente acompañados con Germán Hugo Tribuncio. Hola, buenas noches. Bueno, un programa más y ya me considero columnista. Porque de los últimos tres estoy en dos. Prácticamente ya hay una relación de dependencia acá. Usted es una columna. Usted es una columna a sí mismo. Ari, Ari, cuidado que ya te clavó la relación de dependencia. Guarda. Sí, 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 sí. No, a ti no joder, ¿no? Tenemos que hablar en la semana. Sí, sí. Y hoy más que nunca que la intervención es doble, ¿eh? Claro. Bueno, y hoy tenemos un programa espectacular. Hoy no vamos a hablar de economía, como hablamos de otra vez, que se hizo un poco, porque no es tan divertido como los programas que nos gusta hacer de nosotros. Hoy vamos a hablar de, que cuestiones más, quizás más de nuestra infancia, más de nuestro pasado. ¿Vos dónde viviste cuando eras chico, Gustavo? Perdón, no te contendí. ¿Vos dónde viviste cuando eras chico, digo, en Capital, o vivías en alguna ciudad del interior? Mirá, yo vivía, viví durante mi niñez en Capital Federal y después me fui a vivir a Barrio 1, ahí muy cerca del aeropuerto Seista. Ah, bueno, es un intermedio, digamos, entre la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires y el interior de la provincia de Buenos Aires, nuestra querida provincia de Buenos Aires. Sí, así es. Sí, sí, re lindo. La verdad, me ha pasado bien. Igualmente, bueno, teniendo en cuenta el tema de hoy, no viví tan desconectado de lo que era Capital Federal, porque estaba muy cerca, ¿viste? 30 kilómetros. Antes de presentar el tema de hoy, vamos a darle el saludo inicial que le merece nuestro querido amigo Leo, Sumanos Mágicas. Bienvenido nuevamente. ¿Qué tal las vacaciones, Leo? Bien, dice acá Leo. Sí, más o menos. Sí, más o menos. Sí, la vuelta es dura. Gracias a Dios, estoy bien. Bueno, para introducir el tema de hoy, más que nada, vamos por parte. Si hoy tenés más o menos 40 años, más o menos 40, 50 años, es porque en tu juventud, esta música, ponerme la cortina a uno, marcó tu historia. Domingo para la Juventud, un programa hecho con amor. ¿Vos querías Domingo para la Juventud, Gustavo? La emoción de Gustavo, la emoción de Gustavo, no me diga que nunca viste Domingo para la Juventud. Pará, no la escuché. ¿Qué? La de Domingo para la Juventud. Claro. Amaba Domingo para la Juventud. Y más que nada, el final cuando sonaba esta cortina. No, no, me encantaba, me encantaba. Es más, me acuerdo a Silvio Soldán saltándose en dos alumnos para que en esos saltos... Ahí está, ahí está. Ahí está, Silvio Soldán saltaba exactamente. ¿Vos sabés que ese salto de Silvio Soldán fue porque él quería que ganara una escuelita muy pobre. Él lo contó más de una vez en público. Él quería que ganara una escuelita muy pobre. Sabía que si no iban al viaje de egresados con el premio de Domingo para la Juventud no iban a poder hacerlo. Y llegaron a la final, llegaron a la llave y abrieron la llave. Y tanto fue la alegría que tuvo que pegó un salto tan grande y el camarógrafo y el director de cámara fue muy hábil. El camarógrafo lo tomó de abajo con lo cual hizo más grande el salto y el director enseguida ponchó la cámara esa así que quedó después como un sello, como una firma de Domingo para la Juventud y el final. Así que sí, sí, sí. Es recordable cuando Silvio Soldán saltaba cuando se ganaba. Nosotros hemos ido con Jalán. Bueno, quiero poner una nota triste a esta gran alegría que plantea Ariel porque compartimos obviamente el colegio con Ariel y viajamos dos veces al programa y no llegamos en ninguno a la final. No, no, no. Un fracaso. Había 30 colegios. Llegaban 24 a la final y quedamos afuera. Es como irse al descenso dos veces. Esa vuelta a Chivilcoy en esos micros incómodos con una tristeza. Perdón por que ponga esta nota triste, pero nunca llegamos ni siquiera a tener una llave en la mano para intentar abrir. Así que esa es una nota que quedó en nuestro pasado. Sí. Pará, pará. Quiero conocer un poco más de eso. ¿En qué juegos participaron? Bueno, acá viene lo lamentable. Acá viene lo lamentable porque Germán es el responsable fundamental. No, no. Parcial, parcial. Fundamental de nuestro fracaso. La primera vez nos tocó, si alguno de ustedes recuerda, se hacía una obra de teatro. Así es. Y había una competencia entre dos colegios y había una votación del jurado y uno de los dos pasaba a la final. Ya conté el final. ¿Quién pasó a la final? Nosotros no. Y preparamos una obra de teatro con mucho, mucho trabajo, vestuario, ensayos y demás y perdimos. Esa fue la primera vez. Así es, así es. Y en el repechaje, como yo era un experimentado jugador de básquet, muy hábil, le dije, bueno, vamos al básquet siamés. Así es. Y el básquet siamés era que espalda con espalda dos chicos con una cámara, ¿te acordás de la cámara? Creo que de una cubierta de camión. Cubierta de camión. Teníamos que ir saltando y invocar. Y eso no tenía nada que ver con el básquet. O sea que no invocamos una y perdimos el repechaje. Esa es la primera experiencia. Pero hay otra más que es todavía más traumática. La segunda vez, uno de nuestros compañeros, Juancho, creo que era. Juancho Caparrós. Digámoslo con nombre y apellido porque se lo sabía. Juan Antonio Caparrós. Si no recuerdo mal, el invitado era un artista. No, no era el invitado. Había de adivinar quién era. Bueno. ¿A quién se refería? Claro. Iba un artista y teníamos que adivinar, o Juancho, tenía que adivinar quién era el ídolo de ese artista. Y si acertaban los tres colegios que participaban, pasaban los tres a la final. Obviamente acertaron los otros dos y Juancho no. Porque creo que... Lo peor de todo era que el personaje era Atahualpa Yopanqui. Era imposible no darse cuenta. Era muy fácil. Y él dijo, si mal no recuerdo, Corazón Guaraní. O sea que... Y acá viene lo peor de todo, porque eso sí es lo que me incumbe. La última chance, el repechaje. ¿Ustedes se acuerdan qué entretenido el repechaje cuando había que decir palabras con o calles de Buenos Aires que empiecen con tal letra y se iban eliminando al que no tenía, se quedaba sin decir y se iban eliminando. Eran veinte hasta que quedaba uno solo. Sí. Bueno, yo quedé entre los últimos seis. Bastante meritorio lo mío. Hasta que llegó calles de la ciudad de Buenos Aires con la letra R. Que empiecen con la letra R. Río Bamba, Río Davia, etc. Y venía... ¿Ustedes se acuerdan del conductor Rossi? Jorge Rossi. Jorge Rossi. Bueno. Venía a toda velocidad Río Davia. R, R, R. Y yo dije, muy suelto de cuerpo y a toda velocidad, las eras. ¿No? No. Fue tan inesperado que siguió tres o cuatro más hasta que Rossi dijo, para, para, para. La famosa la cinta Gonzalito. A ver quién... La cinta Gonzalita te mataba. A ver quién era insólitamente el que dijo la cera. yo, como perro que volteó la olla, miraba para todos lados, por ahí no se dan cuenta, y empezaban a señalar tal, 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 la cera, si me señalan... Y se me queda mirando Rossi como no pudiendo creer y sin decir nada en televisión me mira... Y esa mirada decía, ¿vos dijiste la cera? Y un epíteto, ¿no? Y pegué media vuelta, agaché la cabeza, en silencio te fuiste. Y nos volvimos a Chivilcoy sin ni siquiera llegar a la final dos veces. Ahora, esa la dejá picando porque, para introducirme el tema de hoy, porque esa prenda, justamente, era más fácil para los que vivían en Buenos Aires, no para los campesinos que vinieron a Chivilcoy. Bueno, pero perdón, perdón, yo estudié, porque viajamos en la semana y nos dieron las posibles prendas, no sé cómo se llamaban, que nos podían tocar en el repechaje y yo estudié en las calles y las ceras tienen una R en el medio. Ojo, ¿no sabían que le tiraban un detalle de lo que le podían llegar a tomar? Sí, sí, viajamos en la semana, no todos, obviamente un par, a ver de qué se trataba y de ahí nos tocó la primera vez que tuvimos que, nos dieron cómo era el vestuario y el guión de la obra de teatro y demás, o sea, había una preparación. Ah, mirá. Sí, no, no, fue toda una tarea de preparación, pero justamente el tema de hoy es, a ver, la tecnología ha cambiado la vida diaria de todo, ¿no? El teléfono Internet, pero en los años 80, en lo que fue nuestra juventud, infancia y juventud seguramente, había cosas que por justamente falta de tecnología diferenciaban vivir en Chivilcoy, o en el interior, no importa, Chivilcoy porque somos de allá, y vivir en Buenos Aires. Por ejemplo, por ejemplo. Dejame decir algo, a ver, hoy, esa brecha ha casi desaparecido, cualquier chico con un celular tiene el mundo en sus manos desde el punto de vista de la tecnología y llega inmediatamente a las redes sociales, a la información, a las películas, a las... lo que sea. Lo que marca Ariel es que en esa época había una brecha de solo y de nada más y nada menos que 160 kilómetros. A Chivilcoy las cosas llegaban con cierto retraso. Así es. Claro. Y vamos a empezar con los retrasos. Por ejemplo, los diarios. Claro. El diario, con mucha suerte, te llegaba a las 10 de la mañana. Con mucha suerte. Germán, que era el lector de diario, de noticias a la mañana, no sé cómo hacía, pero él tenía un diario más temprano. Él vivía cerca de la estación de colectivo, quizás por eso. Básicamente, venía una camioneta de Clarín con los diarios, y hacía las dos horas que tardaba desde Buenos Aires a Chivilcoy y había un determinado horario donde llegaba la camioneta. Es más, cuando le pasaba algo a la camioneta, el diario llegaba más tarde al pueblo. Entonces, no era como hoy en día que voy a decir, bueno, agarro el diario por internet y lo leo casi al mismo momento. Ahí se cortó la comunicación. Tratemos de engancharnos nuevamente mientras seguimos con la... ¿Te acordás, Germán? Lo que sí, las revistas, había una revista que se llamaba un día antes, la TV Guía. La TV Guía se hacía una memoria. La TV Guía se hacía los martes pero llegaba a Chivilcoy los lunes. Mi tía la compraba porque, bueno, era muy interesante leer la TV Guía porque las telenovelas venían explicadas día por día lo que pasaba en cada capítulo. Claro. O sea que si vos no veías televisión podías tranquilamente estar al día con la novela del momento. Mirá vos. Y llegaba un día antes. No sé por qué pero llegaba un día antes. Otra cuestión que teníamos de diferencia era, a ver, vamos a estar con los medios de comunicación por ahora. Después vamos a otra cuestión. Bueno, la radio la radio AM llegaba con Buenos Aires. Eso no había diferencia por ahí se escuchaba con más descarga, había que orientar la antena, digamos, no la antena sino la radio en sí. La FM no. La FM no existía. Y no es como ahora que en Chivilcoy hay una cantidad enorme de FM que uno sintoniza música, noticias, lo que sea. No había FM en ese momento. Teníamos la AM de Chivilcoy y la radio LT32 Radio Chivilcoy ahí en la avenida Suárez pero después, bueno, en FM la radio que en ese momento estaba que era furor era... Estamos enganchados nuevamente. Hola, Gustavo. Sí, señor. Se cortó pero sigan, sigan. No, estamos todavía con los medios de comunicación. Ya pasamos de los diarios a la radio. Había AM como acá se escuchaba sin problema más que nada yo escuchaba Radio Rivadavia todo el día empezaba con a la mañana temprano con rapidísimo después seguía con la red rapidísimo después seguía con la vida y el canto con el Antonio Carrizo y a la tarde por supuesto mi querido en un camino ponderado Fernando Bravo con este aquí llegó Fernando Bravo al 6.30 aquí llegó no me acuerdo cómo se llamaba el programa pero ah, sí se llamaba siempre Rivadavia y así seguía el programa Bueno, creo que ahora viene la diferencia más marcada Pero pará, pará Estábamos con la con las con las revistas ah, con la radio la FM la FM que estaba en ese momento de moda era FM ¿cómo es? del Plata que pasaba música Yo me acuerdo que en mi adolescencia estaba bueno, Horizonte la 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 no se llamaba así 106.2 era FM de Buenos Aires o algo así y bueno Aspen ya existía en esa época pero no llegaba no llegaba no llegaba una diferencia más marcada ¿a qué te referís? a la televisión a la televisión claro, porque yo tengo la tengo la siguiente teoría a ver Germán si vos compartís yo creo que los televisores no querían ser televisores en Chivilcoy y eso salían de Buenos Aires digamos en transporte en Luján decían seguimos siendo televisores porque hasta Luján más o menos querían ser televisores se veía en Chivilcoy ya no en Chivilcoy tenían días que querían verse y días que no claro, pero el paisaje urbano era en esa época en los techos de todas las casas había antenas algunas más ostentosas otras menos pero todas las casas tenían antenas para intentar captar la señal de aire de 12 metros de los famosos 4 canales de la ciudad de Buenos Aires 7, 9, 11 y 13 y muy rara vez el que hoy es América 2 el canal 2 que era de la ciudad de La Plata eso con la antena multicanal se veía entonces los días de tormenta o de mal tiempo olvídate no veíamos los programas de tele que teníamos que robar que haya buen tiempo para verlos esto parece insólito hoy yo veo a mis hijos que están con no ven televisión ellos ven en dispositivos móviles o en la computadora lo que quieren ver a la hora que quieren ver lo único que vemos con mis hijos en la televisión en el horario que ocurre es algún partido de algún deporte pero si no no bueno en esa época no se podía dependíamos del clima para ver televisión si o si no del querido canal 6 que era la repetidora de canal 7 que depende de los años bueno al principio empezaba a transmitir todos los días a las 7 y media de la tarde que agarrabas yo me acuerdo cuando yo era chico agarraba el final de un noticiero con Valentín Comar que pasaba el pronóstico del tiempo ahí en un pizarrón de vidrio y después estaba la Pantera Rosa claro la Pantera Rosa depende de la época la Pantera Rosa a fines de los 70 estás hablando acá a fines de los 70 a principios de los 80 Pantera Rosa Heidy claro Heidy Heidy y después cuando en el 79 y 80 ya fue ATC teníamos Andrea Celeste Andrea Celeste Andrea Celeste que vendría como de Andrea de Boca era una novia por supuesto Andrea Celeste que Andrea de Boca es la hermana gemila de Mirta Lebran entonces no era muy chica hacía de nena Andrea Celeste que era una nena no es que hacía Andrea de Boca tiene un año más que yo te digo porque yo estoy enamorado de Andrea de Boca así que te lo digo públicamente mi esposa lo sabe mi esposa lo sabe sabe que yo tengo dos amores imposibles Mónica una compañera de secundaria y este se está riendo acá Germán es muy osado es muy jugado lo que está diciendo te puede jugar muy en contra se sabe que tengo dos amores imposibles no dos amores si está blanqueado no hay ningún problema con Mónica somos grandes amigos desgraciadamente bueno y con eso como dicen como dicen en la farándula solo somos buenos amigos y total y con Andrea de Boca nunca llegué ni a cruzarme pero yo estaba enamorado yo quería seguir televisión quería seguir teatro por Andrea de Boca yo dije yo tengo que conquistarla como yo envidiaba a Marcelo a Marcelo Marcote yo tengo pará 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 yo tengo una anécdota de Marcelo Marcote que no quiero olvidarme cuando termines esto la quiero contar por favor bueno pero contá la obra dale dale no 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 dale 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 bueno Andrea de Boca como se hizo tan famoso de esa serie logró que el canal 6 empezó a transmitir a las 7 que fue un alarde impresionante de avance y por suerte después en los 80 empezamos a la 1 que arrancábamos con el nombre de la Atlántida y seguíamos con Mirta Legrán y también después bueno Rosa de Lejos que fue la gran serie y ya era abuela en esa época Mirta Legrán Mirta Legrán por respeto señora pero ya era abuela bueno ¿cuál es tu anécdota de Marcelo Marcote? te cuento yo cuando era chico iba a ver ya lo le dije varias veces mi niñez y mi adolescencia iba a veranear a San Bernardo bueno en ese momento había cuando yo tenía 8 años más o menos iba a bailar entre 8 y 10 años iba a bailar a un lugar que era la lechería bailable de Marcelo Marcote era una gran nombre lejos espectacular no no la lechería bailable de Marcelo Marcote era viste que ahora está la como es viste que está la fiesta del baile de los adolescentes que es matiné ¿sí? y después viene la noche bueno la lechería bailable era la prematiné ibas a las 5 de la tarde a bailar ah por eso el nombre claro era tipo de 5 a 8 ¿está bien? sí bueno en la lechería del aire que éramos obviamente todos pibe de 8 a 10 años 11 años ¿sí? íbamos a ir al edificio donde estaba el correo ahí en San Bernardo estaba Marcelo Marcote y 3 animadores más estaba el payaso picaflor la mujer araña y la mujer maravilla yo reconozco yo reconozco que estaba muerto de amor por la mujer araña que obviamente no me daba ni pelota este qué diferencia yo creo Andrea del Boca claro vos estabas detrás de Andrea del Boca que era un espantapájaro para mi gusto y en realidad la mujer araña para mí era lo más grande que había estaba muerto por la mujer araña que obviamente debía tener como 25 años yo tenía 8 con el local no había ninguna chance y por cierto te tengo que decir que el baile nosotros bailábamos lento con María Marta Serralima no por favor es increíble hoy escucho María Marta Serralima y automáticamente me traslada a ese momento y el torneo la competencia de baile era la canción yo no sé si se acuerdan de pajaritos a bailar la colita no 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 bueno y el premio era un prendedor un prendedor el payaso picaflor la mujer maravilla y la mujer araña obviamente yo le hiciste bigote al payaso picaflor y la mujer maravilla y obviamente tenía un corazón en la mujer araña cuestión que en un momento obviamente Marcelo Marcote siempre se venía vestido de blanco camisita blanca cinturón blanco pantalones blancos zapatitos estamos hablando de Marcelo Marcote real digamos no no posta estoy hablando de algo que pasó ojalá que Marcelo Marcote esté escuchando esta conversación y el día y me diga seguro que se había acordado de mí porque yo un día estaba corriendo claro a esa edad viste bueno va a bailar y está corriendo un poco estaba corriendo con un vaso de coca cola ropa blanca ya sé cómo termina obviamente me trastabillé y reconozco que al pobre pibe lo terminé dejando todo marrón todo el vestuario marrón de coca cola el pibe seguramente me quería matar pero obviamente no podía claro lo que sí recuerdo es que el pibe quería sacármelo de encima y yo trataba de pedirle perdón y el flaco estaba con una cara de objeto de marzo marrón Marcelo Marcote era pecoso todavía en esa época o sea era grande debería debería que ser no no el pibe debía tener yo qué sé 16 17 18 claro sí sí porque después Marcelo Marcote abandonó la carrera y se dedicó a la medicina y es un médico bueno si alguien lo conoce y le hace llegar mis disculpas por favor que se los haga saber porque es el día de hoy que me los acuerdo reconozco que en mí que no soy tan buena persona se me dibuja una sonrisita socarrona por el hecho ocurrido estás insinuando que estás insinuando que no fue un accidente no fue para nada un accidente lo tengo que reconocer si blanqueamos las cosas no blanqueamos no lo ponemos marrón blanqueamos no no aparte porque yo estaba re molesto porque todas las pibas que podían ser mis novias en este momento estaban muertas con Marcelo Marcote era una competencia del legal claro yo tuve que actuar con las herramientas que tenía mi madre ahí cerca mío bien gracias por tu anécdota Gustavo que ha dado un toque de color literalmente yo no sé si sonó graciosa pero a mí fue un toque de color esto merece una reflexión estamos a nada de ir a la época de mis viejos donde se reunían alrededor de la radio a escuchar la novela ahí retrocedemos 30 años más todavía de lo que hemos retrocedido pero bueno no nos desviemos no pero volviendo al tema de la televisión en Chivilco si teníamos una ventaja que tuvo un interior primero que llegaba un coaxil con los cuatro canales de aire que no siempre se pasaba un solo canal pero llegaba cualquier canal con lo cual se podían pasar los partidos y demás y de hecho en 1978 tuvimos GTB gran TV color se pudo ver el mundial en colores en Chivilcoy si pagaban la módica suma que pagaban la entrada ibas al cine porque en realidad durante el mundial 78 se autorizó la transmisión en color solamente por cable de todos los cines que querían entrar en ese negocio me acuerdo de haber visto un par de partidos del mundial en los cines de Chivilcoy me hiciste acordar y de hecho en Chivilcoy la transmisión en color no empezó el primero de mayo del año 80 sino unos días antes así que nosotros no pudimos ver cómo se pasaba del ingeniero a color así esfumado porque ya teníamos color teníamos color los que tenían que no era yo en particular vos tampoco yo tampoco tardó unos años más exactamente y tuvimos televisión color por lo menos unos meses antes así que aunque parezca mentira empezó antes en Chivilcoy algunas ventajas hubo si bueno seguimos con las con los grandes diferencias grandes cambios vamos a ver con los yo quiero hablar del gas dale dale si si vos estás en pedo perdón si es al gas no claro hoy parece mentira porque hoy en la ciudad está la instalación de gas como en la ciudad de Buenos Aires todo el mundo tiene conexión de gas salvo en algunos edificios donde un departamento tiene una pérdida entonces va a Metro Gas y le suspende el suministro de gas por cuatro meses le pasó a un amigo le pasó a un amigo le pasó a un amigo que tuvo que comprar horno eléctrico a un amigo mío le pasó no sé si un amigo tuyo un amigo mío le pasó si bueno pero obviando ese detalle Chivilcoy durante muchos años cuando ya la red de gas en Buenos Aires en Gran Buenos Aires ya estaba extendida como algo absolutamente el gas natural digamos en todas las casas teníamos una escenografía de llegaba el camión con las garrafas en casa en promedio cada 15 días o cada 20 llegaban los dos empleados con un carrito que no era un carrito era de esos que en los supermercados van apilando cosas con dos ruedas grandes y dos tubos de gas enormes plateados así es y en el patio de la casa de mis viejos reemplazaban los tubos vacíos con tubos con gas y ese era el suministro de gas era lo que para mí era así en todo el mundo el gas no existía la red de gas para mí también para mí también pero yo tenía garrafas en mi casa se compraban garrafas de 5 kilos de 10 kilos de 15 kilos depende de la plata que había con lo cual sí, Gustavo para, te cuento algo yo no quiero hacer aguafiesta en San Bernardo mi viejo no mandaba a comprar las garrafas de gas hasta pasados casi los el 86 bueno, por eso hablamos del interior por eso hablamos del interior y les quiero contar algo lo cual es sorprendente en este momento en la costa atlántica todavía están se están usando garrafas sí, sí vos sabés que hay un problema terrible con eso bueno, no quiero distanciar pero me pareció sorprendente hace poco me enteré del tema este de que ya no se pueden hacer tendidos de gas natural ahora se volvió la garrafa insólito como que no se puede no, en la costa en Pinamar les cuento para que sepan ustedes saben que yo estoy muy involucrado todo lo que es el negocio inmobiliario en la costa bueno, en Pinamar en Cariló en Mar de las Pampas en Madera del Mar las nuevas en San Bernardo también las nuevas obras no se pueden no tienen conexión a gas natural sino que se tiene que utilizar se volvió a la garrafa no quiero meter porque dijimos que no íbamos a hablar de economía pero intuitivamente es mucho más caro el gas en garrafa que la red que el tendido de red pero bueno no sé que estará pasando hoy si es una cuestión de tiene que ver con el suministro no le da espacio no tienen la posibilidad de darle más suministro a las propiedades es decir están saturados ah es una cuestión de red seguramente la red maestra por ahí no está hecha a la altura del crecimiento inmobiliario pero por la razón que sea la cuestión es que hoy se volvió a la garrafa increíblemente chivilcoy pasamos al gas y eso a ver que implicaba no tener gas natural o gas del estado que era el gas que estaba en ese momento que lo que abundaba eran las calefacciones a querosén bueno hace esos apuntos claro entonces estufas a querosén entonces digamos vos podías usar las garrafas básicamente para cocinar porque se cocinaba más rápido eso era bastante razonablemente obvio ahora para calefaccionar la casa en general se usaba querosén entonces en invierno había que ir a comprar querosén y había que hacer cola para comprar querosén y de esa manera poder calefaccionar las casas entonces no era tan sencillo a ver otra cosa que no pasaba en chivilcoy generalmente era cocinar con el horno por ahí va a ser pero no estaría además decir que el querosén es un combustible líquido porque todo el mundo debe saber que es el querosén pero por las dudas ¿no? porque era cierto el querosén es un combustible líquido que tiene un olor muy parecido al olor de las tradariones que es el querosén básicamente y es un olor penetrante con lo cual un dolor de cabeza total si es tan penetrante que yo lo tengo tan grabado que detecto olor a querosén creo que a metros y metros de distancia y aunque sea mínimo porque me quedó muy marcado porque nos calefaccionábamos con un calentador para metal y no tengo estadística pero es mucho más peligrosa la calefacción a querosén que la de gas por el riesgo de incendio por el manipular un combustible líquido bueno no quiero decir algo que no tengo los datos en realidad lo que combustió el querosén es el gas del querosén y es altamente obviamente inflamable y peligroso de hecho se usaba para matar gente pequeño detalle y animales y animales ustedes en Chivilcoy vamos a volver por ejemplo cuando apareció en la televisión Benny Hill ¿se veía? sí 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 es mucho más acá es anterior Benny Hill sí se veía sí totalmente ahí va se me da ganas de tocar la peladiza acá al amigo no me encantaba moría por Benny Hill era lo más grande para mí sigue siendo lo más grande que hubo en la televisión Benny Hill amo Benny Hill no a ver a ver comentamos una cosa querido Gustavito vos y nosotros nos llevamos algunos años que son fundamentales esos años para la diferencia que hay tecnológica porque en realidad en Chivilcoy cuando en Chivilcoy seguimos diciendo Chivilcoy por decir el interior antes de la televisión satelital hubo cables digamos de televisión que lo que hacían era había una antena muy grande muy alta en la entrada de Chivilcoy y que trataba de captar lo que podía y después con unos boosters que son unos amplificadores de señal intentaban enviar lo que se podía a las casas y se veía más o menos y se veía más o menos que llegaba o sea eso antes de la televisión satelital que permite hoy en día ver con la misma calidad acá en Buenos Aires que en cualquier parte del mundo entonces los que estaban más bien cerca del centro tenían el cableado de cablevisión y podían ver ese tipo de programas ya en aquella época después sí después vino la parte satelital con lo cual ahí se hizo mucho más popular mucho más abarcativo de Chivilcoy bien otra cosa que pasaba en Chivilcoy rara era ustedes se acuerdan que antes las máquinas de sacar fotos sacaban fotos con rollo hasta ahí igual en todos lados ahora un rollo en Chivilcoy te podía llevar más o menos una vez que lo llevabas a revelar entre una semana y dos semanas dependiendo si te llegaba en el camión de la semana o en el camión de la otra semana porque en realidad no había empresas de laboratorios que revelaban en Chivilcoy al principio la mandaban acá a Buenos Aires el blanco y negro sí porque el blanco y negro es una tecnología relativamente madura y el blanco y negro se hacía prácticamente en una casita con cuatro o cinco digamos elementos y se podía ampliar y revelar pero el color no el color había que hacer con una máquina y se mandaba a Buenos Aires con lo cual si vos no tenías la suerte de que te llegaba esa semana tenías para la otra semana eso siempre y cuando comprabas Fuji porque eran los que usaban otro sistema de transporte pero por suerte estaba Kodak también que usaba la bolsa Oka ¿te acordás la bolsa Oka? así que estás en la bolsa Oka ¿no? sí hagamos publicidad y es así llegaba un día para otro pero siempre una semana por lo menos entonces con lo cual no solamente no sabías qué había sacado hasta tanto no lo revelaba sino que también tenías una semana después que llevabas el rollo que aparte del rollo bueno llevabas o sea un rollo de 24 fotos duraba a veces un mes dos meses dependiendo porque uno se cuidaba mucho de sacar una foto porque olvidate claro era carísimo era carísimo no te equivoques en el disparo de la foto se medía mucho más el ángulo el paisaje o la persona y demás y no había no había cosa más frustrante que mandar el rollo a revelar estar esperando ansiosamente el resultado y que cuando vengan te salga toda movida la foto no además era terrible ahí hay un paso de cierta relatividad de la intimidad porque el empleado de la empresa de fotografía que revelaba las fotos veía las fotos que vos sacabas antes que vos tal cual ese era un todo tema es un tema como para porque hoy eso no existe hoy bueno se viralizan las fotos y demás pero eso pasaba uno iba a ver su foto y ya alguien la había visto si y por cierto habría que pensar uno podría pensar y él se quedaba con alguna foto bueno te decía que por los rollos tenían bueno 24 y bueno salieron 22 porque las otras dos no salieron pero eso es incomprobable caramba ahí ojo que en ese momento capaz que se podía hacer terrorismo familiar por ejemplo o algo por el estilo mirá el amigo que tengo acá a la izquierda el amigo que tengo acá a la izquierda me sacó una foto desnuda en Mar del Plata opa si si porque me abrieron la puerta del baño me abrieron la puerta del baño y me sacaron una foto la venganza fue mucho peor la venganza fue mucho peor ahora lo voy a contar pero no hace falta y a mi me da vergüenza ir a buscar el rollo imaginate claro porque nos hemos ido a Mar del Plata de vacaciones con otros amigotes y me hicieron la joda de abrir la puerta y sacarme desnudo así que una vergüenza hoy en día no la tendría pero bueno en aquel momento era complicado aparte era la SBL guardando iba siempre pero bueno como venía a Buenos Aires son más problemas que no la hayan visto y mi venganza fue sacarle otra foto a él y llegar y ponerla arriba del pizarrón viste donde estaba viste que antes vos tenías el pizarrón y arriba un prócer ¿no? Sarmiento bueno estaba yo desnudo acá estaba Germán desnudo bueno permitime la digresión porque vos me haces acordar cosas que las tengo uno tiene mecanismos de defensa en la mente y olvida momentos muy que pasó mucha vergüenza y no me acordaba yo no me lo haces acordar entro un día más de rutina al colegio yo llegaba no sé 10 minutos antes de que empiece la clase y veo dos columnas contra la pared del pasillo una en cada pared de gente de diversos cursos o años todos ovacionándome a mi paso yo no podía entender por qué la ovación y cuando entro a la aula de mi curso veo algunos tirados al piso de risa otros aplaudiendo y demás porque estaba mi foto la que había sacado Ariel y como Dios me trajo al mundo arriba del pizarrón y ahí fue uno de los momentos más vergonzosos de mi vida bueno para nada pero si te estaban ovacionando por lo menos estuvo bueno el problema es que te estaban quedando risa en la cara yo creo que había de todo yo te digo una cosa yo lo cuento así ovación para arrimar agua a mi molino pero no sé como fue totalmente si alguna de las chicas está escuchando se va a acordar que la única que entró y tapándose la cara fue Adriana claro no vamos a decir el apellido por la duda Adriana dijo ay que horror y bueno ay que horror y se tapaba mientras que con el rabillo tal cual es al cual tal cual bueno creo que ha llegado el momento de un internet son musical como decimos generalmente por este momento del programa y haciendo poco gala que estamos recordando añorálgias teniendo añorálgias del pasado vamos a escuchar a Lelutier con los chalchaleros que es furcio los chalchaleros con añorálgias está zambacando a mi tierra distante cálido pueblino de nuestro interior tierra ardiente que inspira mi amor gredosa y resecante sol calcinante recordando esa tierra que mande resuena mi grito que calor como te recuerdo mi lindo pueblito con tu aire húmedo y denso de día noches cálidas de fantasía pobladas de magia de encanto infinito y el cantar de tu fresco arroyito salvo en los diez meses de la sequía siempre fue muy calmo mi pueblo adorado salvo aquella vez que pasó el huracán viejos pagos que lejos están mi tierra querida mi dulce poblado mi dulce poblado tengo miedo de que hayas cambiado después de la última erupción del volcán tierra que hasta ayer mi niñez cobijabas cobijabas siempre te recuerdo con el corazón aunque aquel arroyito dulzón hoy sea un hirviente torrente de lava que por suerte a veces se apaga cuando llega cuando llega el tiempo de la inundación los hambrientos lobos aullando estremecen cuando son mordidos por fieros mosquitos no se puede dormir por los gritos de miles de buitres que el cielo oscurece siempre algún terremoto aparece y al atardecer llueven meteoritos y si a mi pueblito volver yo pudiera a mi viejo pueblo al que no he regresado si pudiera volver al poblado que siempre me llama que siempre me espera si a mi pueblo volver yo pudiera no lo haría ni mamado y acabamos de escuchar a Leloutier con los chalchaleros y la hemos pasado especialmente por dos cosas primero porque nos gusta Leloutier a Germán y a mí somos fanáticos éramos fanáticos ahora vamos a contar alguna historia segundo porque Año Alalgia justamente habla de ese pueblito que uno quiere tanto que es donde uno nació por más que llueve meteoritos y ese tipo de cosas y además porque realmente se ha ido esta semana a Juan Carlos Arabia yo creo que un prócer del folclore argentino y mundial porque no sería el mismo folclore sin los chalaleros no hay creo yo otro conjunto musical que identifique tanto a la samba o la cueca o la música folclore argentina como los chalcheros así que un abrazo a la distancia un saludo con esto a nuestro querido Juan Carlos Arabia que bueno ha dejado una hermosa huella musical en todo lo que es Argentina bueno seguimos acá tengo me acaba de mandar un mensaje mi prima Cris Benitelli que vive actualmente en Salta está muy emocionado por estar escuchando los chalcheros el día de hoy así que me lo acaba de decir y está muy agradecido bueno bueno vos sabés que yo cuando fui a Salta por primera vez no podía dejarme no podía irme de Salta si no iba a San Lorenzo y ir a San Lorenzo para mí fue estar con los chalcheros porque quebrada de San Lorenzo y ahí canta y van explicando estar a la sombra digamos los chalchars y demás bueno así que realmente un abrazo Salta para mí es una de las provincias que más más adoro este de la República Argentina así que me alegro mucho de escuchar es hermosa es hermosa y para los que todavía no fueron al Museo de Güemes que es lo más de lo más de lo recontra más bien bien y aunque 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 es discutible al Museo donde están las las momias también el Museo de Antropología para el que no esté al tanto hay unas momias de unos chicos están muy discutidos si se puede mostrar o no se puede mostrar lo concreto es que fueron chicos puestos en ofrenda por la religión entonces como tuvieron bajo hielo se han conservado casi en forma digamos intacta entonces uno puede ir y ver esas momias como no se pueden ver en ningún lado yo he estado en Egipto por suerte y no he podido ver cosas que se parezcan así que si bien es discutible les aconsejo que sea ir a ese museo porque se van a encontrar con un montón de elementos arqueológicos que son muy muy interesantes y muy lindos de ver si la verdad que es maravilloso Salta es vejísima por donde se la mire por eso se llama así Salta la linda Salta la linda es maravillosa y las empanadas salteñas son lo máximo lo máximo y las salteñas y las salteñas ni te hablo Gustavo tengo amigos tucumanos que plantearían un debate a muerte con lo que acabas de decir pero bueno es para otro programa yo te juro que mato y muero por las empanadas salteñas mato y muero son para mi lo más de lo más son buenísimas son increíbles la de su cubano las conozco más podría están parejos están ahí a la par una noche de peña en Salta con empanadas es impagable olvídate es genial es genial es muy caro no nos metamos en el lo dijo que es impagable no volvamos al tema volvamos al tema bueno como decíamos con Germán éramos fanáticos y somos fanáticos de Lutide y veníamos a verlo a Lutide con Cielo un viaje a Buenos Aires de adolescentes era venir especialmente al Teatro Coliseo ahí en Marcelo casi 9 de julio bueno cerrito era toda una aventura por venir al teatro desde Chivilcoy además le estaba diciendo Ariel recién antes Buenos Aires quedaba más lejos no es que porque por las condiciones de transporte y de condiciones de la ruta la obra del acceso este que hoy hace muchos años que está cuando nosotros éramos chicos no estaba y se tenía que entrar a Buenos Aires por la segunda Rivadavia o la avenida Gaona que en horas pico era agregarle al viaje una hora más y nuestro medio de transporte nuestras posibilidades económicas también en ese momento era el tren el Sarmiento que tenía tres servicios diarios que llegaba a La Pampa Santa Rosa Toay Pueblitos de La Pampa hoy tienen servicios mucho más reducidos y para hacer el trayecto de Chivilcoy a Buenos Aires tardaba cuando el tren no se rompía tres horas quince hoy es un viaje en auto que tiene de los 160 kilómetros 100 de autopista en una hora 40 dos horas tranquilos pero bueno por eso quedaba más lejos venir a Buenos Aires costaba más en tiempo si las variantes eran terribles era venir por Campo de Mayo por Pilar había variantes incluso se podía entrar por acceso norte pero obviamente era desviarse así que fue una gran obra la del acceso oeste que llegó a Luján y de hecho hace un tiempito la terminaron de arreglar creo que es la ruta 5 ¿cierto? en realidad la ruta 5 y ruta 7 digamos la 5 nace en Luján hasta Luján comparten el mismo recorrido de la 7 y la 5 y la 5 llega hasta Santa Rosa claro y la verdad quedó buenísima la forma habitualmente es buenísima lo voy a corregir a Germán porque llega hasta todo ahí que es como una especie de Martínez de Santa Rosa perfecto y tampoco nos vamos a meter en este tema espinoso hay un proyecto de que la ruta 5 sea autopista hasta la ciudad de Bragado desde Luján únicamente está hecha hasta Mercedes y en los últimos 15 años esa autopista se inauguró 4 veces todavía no se hizo pero bueno no nos vamos a meter en ese tema porque atravesó distintos periodos políticos y los que viajamos por esa ruta sufrimos la ausencia de autopista porque la verdad es muy transitada chicos necesito pedirles un minuto porque acá ¿crees que me baño? no, no, no porque si no lo digo me van a desheredar mi vieja viste que le estábamos hablando recién del tema de la fotografía sí y bueno cuando ella era era una joven y bella mujer como hoy como hoy un beso grande ahora sigue siendo una bellísima mujer ya un poco más grande pero ella se dedicaba a arreglar fotos a decorar las fotos ah la retocaba digamos ella la retocaba claro dejalo ahí porque si no voy a encantar no, 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 no lo dije en serio era todo un arte retocar las fotos se hacía con esto que se usa para pintar como es no me sale el nombre ahora bueno pero era todo un arte retocar fotos porque yo he visto trabajos de ella y te juro que son buenísimos lo que hacía mi vieja yo no sé porque yo a mí me decís que dibuje un perro y te saca una casa claro la verdad que ella era buenísima dibujando y pintando genial que bueno fue la precursora del photoshop entonces de alguna manera claro claro si, si se usaba el aerógrafo y algunos pincelitos muy finitos porque había dos tipos de conexiones digamos la de tipo photoshop para corregir si se quería corregir alguien que no salía con una arruga y demás y después estaba la corrección que me correga tu vieja la corrección más bien técnica de corregir de luz no, no, no no, no eso no se podía hacer los rayones porque el tema es que el negativo al arrastrarse en el medio dentro de la máquina se iba arrasando cuando vos cuando vos ampliabas esas rayitas que eran minúsculas quedaban ampliadas entonces había que si vos hacías una ampliación para un mural tenías que sí o sí ir a retoque bueno mi vieja con óleo óleo no va a salir la palabra mi vieja hacía eso y era una pero capa total yo he visto trabajos muy muy buenos muy buenos no sé yo siempre digo lo mismo no sé a quién salí a mi viejo seguro que no y a mi vieja tampoco evidentemente no sé a mí me cambiaron de cuna ahí en el italiano sin ninguna duda si, si viendo tu hermano te cambiaron de cuna a tu hermano le hablaba no, no, no lo sacaron de la cocina no sé de dónde lo sacaron no, no es un invento raro una también otra cuestión que no hemos hablado de diferencia con Buenos Aires que era terrible era el cine los estrenos de cine en Chivicoy llegaban por lo menos entre seis meses y un año más tarde si, es increíble bueno, yo algo un detalle personal este jueves fui al estreno de la película del robo del siglo la de Franchella y Peretti inspirada en el hecho del robo al banco de Acasuso y el estreno fue en todo el país en simultáneo en todos los cines del país en todas las ciudades no hay diferencia bueno, nosotros lo que acaba de decir Ariel en nuestra época de juventud en Chivicoy se estrenaba en Buenos Aires y después teníamos que esperar mucho tiempo mucho tiempo hasta ver las películas en los cines de allá lo que sí como ventaja teníamos había un cine que sigue estando eran tres cines en realidad cine Metropol Español y Savoy estaban en manos de un multimedio digamos estaba en manos de un solo dueño en ese momento la concesión en realidad porque los cines pertenecían o pertenecen siguen perteneciendo a las comunidades italianas y españolas y el cine español a cierta hora de la noche los fines de semana pasaban películas non santa a ver non santa para lo que era aquella época prohibida supuestamente para menores de claro con suerte veías una teta y con mucha suerte dos tetas y eso era un escándalo para la película así que bueno como diría Germán si estabas flojito de papeles con la edad podías entrar a ver películas que eran esas divertidas que uno quería ver cuando era joven cuando tenía 15 años y muchas ganas de ver como ponía el ojo en otro lado que susto si 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 me empecé a preocupar salió gambeteando se metió pero se cerraron contra el lateral y salió gambeteando muy bien y esto si para los locales quien no recuerda a Búfalo Búfalo ahí en la entrada del cine español quien sabe quien es Búfalo el que dejaba pasar o no o dejaba pasar a todos exactamente era el nazi que estaba usted pasa o no pasa el patobica del cine si si el patobica del cine usted iba a ver película non santa Gustavo yo no de verdad de verdad nunca fui a un cine triple x nunca fui y no no volverías no de verdad nunca fui he visto he visto en video claro quien no ha visto como se llama esta algo de privada como se llama la la que quedaba en el canal 7 función privada función privada función privada con Romulo Berruti y Morelli esa me mataba y el vaso y el vaso y el vaso de whisky al lado si total esa si veía pero no no nunca fui de verdad nunca fui a un cine triple x vos sabés que este programa lo grababan los dos a la mañana Morelli y Romulo Berruti y ellos en realidad no tomaban porque el programa se grababa en 10 minutos 15 minutos si tomaban después y no tenían presupuesto para hacer el programa de cine entonces se pusieron a pensar Romulo Berruti y Morelli che que hacemos y hagamos una esquinita un versito y pongamos una botella de algo y entonces pasaron un día una una película no me acuerdo de que porque ellos pasaron cine europeo mucho mucho cine no comercial digamos para lo que no se podía ver acá en los cines supongamos una película este escocesa para que para que me cierre la historia bien digamos pero era algo así y muy rápido un agente de la embajada de Gran Bretaña y vinculado con Escocia dijo apá esto me interesa entonces al otro día al próximo programa le mandaron uno de los mejores whiskeys escoceses para que pudieran tenerlo ahí y obviamente tenían que agradecer y a partir de ahí otros países otras embajadas se dieron cuenta y empezaron a mandarle muchas bebidas alcohólicas como gratitud porque difundían cine europeo de otros países no eran necesariamente ni hablar de España y de esa manera terminaron siendo las entrecomillas los borrachos del cine en televisión cuando en realidad no tomaban esto se le ha escuchado a Romulo Beruti explicarlo más de una vez no tomaban el programa duraba muy poquito se grababa la llegada y después se pasaba la película nosotros estábamos media hora y aparte era a las 11 de la mañana y a las 7 igualmente vamos a ser sinceros lo único que queríamos era ver alguna teta y toda la película no tenía ningún sentido lo único que estábamos esperando que aparezca alguna teta alguna cosa interesante en medio de todo eso tal cual y dejame de terminar con lo que era algo diferente en Chiquicoy era ir a los boliches allá había un boliche bailable además dos o dos Demetrio y Bobacos entonces ibas a uno u otro con lo cual había todo un tema porque por ejemplo había muchas chicas que podían salir solamente como decía Claudia nuestra amiga Claudia Letieri che salimos cada 15 días porque si no nos quemamos para no te vean siempre claro porque vos ibas siempre a uno u otro y generalmente ibas siempre al mismo y entonces era como aburrido ya ir siempre al mismo pero no había otro que hecho se de paso el boliche era del mismo dueño era del hijo del mismo que tenía los cines bueno y lo que hacían algunos era irse a boliches de ciudades vecinas claro para ver otras caras distintas en algún momento caras y otras cosas ver distintas y si porque si no era como hablar con tu prima más o menos más o menos si tal cual y por supuesto todo empezaba y el domingo que pasaba los domingos o sea la vuelta a la plaza los chicos para un lado la chica para el otro como era antes y muchos hacíamos asaltos o mejor dicho matinee matinee para hacer fiesta así que eso era la vida en las ciudades y ya nos está quedando menos de dos minutos José vos Germán si querés en tu columna decir algo particular no espero que me sigan invitando la verdad que me siento muy a gusto y que no se preocupe Gustavo que no hay ninguna relación de dependencia hablando de ser es un gusto y la paso bien así que todo muy bien ya sos parte del equipo Germán bueno no quería decir tanto pero la dependencia que nos llevamos a la casa pero sabes que vive la vuelta de nuestra casa con lo cual no hay problema así que llevamos muy bien no le resulta muy costoso ¿puedo pasar un chivo? dale 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 mira los domingos y los lunes en Pinamar en un lugar en el Go Festival de Pinamar está Patricio Farmulari Farmulari que el Instagram y el Facebook es Patricio Farmulari Farmulari este está tocando es un pibe que toca que es una maravilla tiene unos temas impresionantes así que para los que están en Pinamar o cerca de Pinamar vayan a verlo al Go Festival de Pinamar Patricio Farmulari y si no véanlo por YouTube Instagram o Facebook que la verdad no se van a arrepentir es estupendo voy a ver si consigo que uno de estos próximos programas venga al estudio dale a tocar algo porque es estupendo realmente vale la pena bien dicho esto ya vamos cerrando y un saludo si a nuestro amigo Quique que como él está vinculado con Camunzi no se va a acordar que no había gas en Chivilcoy es uno de los responsables de la red tendida gracias Quique bueno nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes a la misma hora por la mismo link de internet gracias un abrazo un abrazo gracias